Al comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra perdida Te amo, 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 te esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno, y yo, viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana, y yo, tu sonrisa transparente, me asegura lentamente, amor, te voy a olvidar, palabra de no, paloma perdida, ya no puedo más, te tengo que olvidar, 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 te tengo que olvidar.